¿Qué es la palabra del Señor? De toda la Biblia. Hemos recibido tantas cosas, pero aquí está entonces la otra columna, que es la tentación. La serpiente que se acerca al hombre y le dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán conocedores del bien y del mal. Ustedes serán como dioses en síntesis. A Peahina entonces, porque en el versículo 6 después enseguida dice que el hombre miró y le llamó la atención. Porque el pecado es siempre apetecible, queridos amigos. Y es eso lo que pasó con el hombre. Mirando, entonces ese fruto prohibido dice que tomó del árbol, comió y luego también ese mal nunca se queda solo. Porque enseguida Eva le ofrece también a su esposo, Adán. Quiere decir que el mal, queridos hermanos, se va diseminando. El mal nunca se queda solo. El mal siempre busca adeptos. Porque siempre el que está en el camino del mal, casi siempre... Hay muchas cosas, queridos hermanos, y ustedes saben mejor. Pueden utilizar otras palabras, otras frases, pero para entender justamente lo que acabamos de leer aquí, en el libro del Génesis, capítulo 3, del 1 al 8. La tentación. Cómo esa serpiente nos hace decir que nosotros podemos prescindir de Dios. Entendemos que nosotros podemos vivir sin Dios. Porque ser conocedores del bien y del mal quiere decir que yo no necesito de Dios. Ambos que vengan de Yara a Xayapo, la Xayapo sea. Queridos hermanos, pidamos esta gracia que el Señor nos fortalezca para evitar toda tentación y para ser fuertes contra el mal. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.